Esta semana, la indiferencia de Facebook ante los discursos de odio se cobró dos víctimas mortales, que obligaron a Mark Zuckerberg a dar la cara y pedir disculpas. No es un tema menor. Por otro lado, Facebook y Apple empezaron una lucha, por un lado por el 30% de impuesto y por otro lado porque la actualización de iOS va a traerle serios problemas al negocio de la publicidad de Facebook. También hablando de Apple, Epic Games ya salió completamente de la App Store, su cuenta ha sido eliminada. TikTok, que ya ve correr el tiempo para la fecha límite de ser vendido, aparentemente ya tiene un comprador. Pero China dijo, así que los gringuitos deciden quién vende y quién no. Nosotros también podemos jugar ese mismo juego y ahora han puesto sus reglas, lo cual significa que si TikTok se vende, debe ser con la aprobación de China. Y por último, esta semana Elon Musk presentó la primera demostración pública de Neuralink, el proyecto que en sus propias palabras promete y énfasis en promete, porque no es algo real al día de hoy, que va a conectar nuestro cerebro a una inteligencia artificial. Esto es CEDE News. Y la primera noticia son los cursos nuevos que llegan a tu suscripción Premium en Editing. Esta semana llega el curso de electrónica desde cero con el profesor Andrés Niño desde Sydney, Australia. Aunque él es colombiano. Tan colombiano como la arepa. Perdón amigos venezolanos por haber dicho eso. Lo siento. Y hablando de Colombia, también llega el curso Introducción a las API de Tipo Red con el profesor Alexis Lozada, también desde Colombia. Y ojo que este curso es completamente gratuito, así que puedes ir corriendo a verlo ya mismo. Además, por ver este video puedes ganarte una suscripción Premium a Editing completamente gratis. Solamente busca el enlace en la descripción, sigues los pasos y listo. En este canal hemos hablado varias veces del problema de los discursos de odio que pululan, que campean libremente a través de las redes sociales. Y a cambio, hemos recibido muchos insultos en comentarios. Demasiados insultos hablando de la libertad de expresión o hablando de la censura. Llamándome a mí progre como insulto. Y yo no sé qué es progre, sinceramente. Defíname en los comentarios, Álvaro, progre es tal cosa, porque no lo sé. Pero el tema es muy serio y cuando tú, sin analizar, sin leer, sin realmente informarte, hablas de esa manera tan libre, insultas de esa manera tan libre, estás demostrando ignorancia. Googlea Myanmar, año 2018. Realmente este conflicto religioso entre budistas e islámicos lleva muchísimos años. Pero en el año 2018 se usó Facebook para organizar una matanza. No de una, de dos personas. Una matanza masiva calificada por la ONU como genocidio. Y el mismo Mark Zuckerberg, en nombre de Facebook, tuvo que pedir disculpas por no haber controlado correctamente estos discursos de odio. ¿Me vas a salir nuevamente con la libertad de expresión si un grupo de personas se organiza para matar gente en Facebook? ¿Vas a insultarme de nuevo? ¿Vas a decirme progre de nuevo? Que repito, no sé lo que es, pero creo que es un insulto. Porque así me lo dicen. Por favor, hay que informarse más, hay que leer más antes de abrir la boca y decir lo primero que te sale. O teclear como tuitero, ¿no? Que teclean sin pensar. La semana pasada ocurrió un hecho lamentable por el que también Mark Zuckerberg ha tenido que salir a pedir disculpas por no controlar los discursos de odio. El domingo 23 de agosto, el ciudadano Jacob Blake recibió un disparo de la policía. No murió, pero quedó grave en el hospital y a raíz de eso han habido bastantes disturbios. Entonces se creó en Facebook un grupo llamado Kenosha War, por la ciudad Kenosha donde ocurrieron estos hechos. Y en este grupo se estuvo invitando a la gente a asistir a un movimiento armado. Sí, armado para que la gente vaya y defienda su libertad contra los matones. Ese grupo fue denunciado 465 veces en un día. Porque tú puedes ir y denunciar, ¿no? Oye, este grupo o esta página está esparciendo discursos de odio, discursos discriminadores. Tú puedes hacerlo. 465 veces. Y Facebook dijo, no, este grupo no viola nuestras reglas. Conclusión, dos personas murieron en el incidente. El asunto ha sido tan grave que los mismos empleados de Facebook están asqueados. Los mismos empleados, ni siquiera estamos hablando de gente externa. Están asqueados de las propias políticas de Facebook. Y el mismo Mark Zuckerberg tuvo que, en un video, pedir disculpas y decir que fue un fallo operacional. Es cierto que pueden haber errores humanos. Es cierto que uno es humano y es falible. Puede equivocarse, puede no saber interpretar si un discurso incita a la violencia o no incita a la violencia. Pero en este caso estaba bastante claro. Había disturbios en la zona y había un grupo pidiendo gente armada para que vaya a hacer un movimiento. Piénsalo, por favor, con serenidad y cabeza fría cada vez que estés a punto de insultarme a mí o cualquier persona diciendo, Álvaro, no hay discursos de odio. Eres un maldito progre estúpido. Me voy a desuscribir. El asunto es muy serio como para tomarlo tan a la ligera. Existen muchos discursos de odio en redes sociales. Mucha gente, no digo que tú lo seas, sino que tú por tu ignorancia no los identificas. Pero hay gente loca, hay gente llena de odio, hay gente frustrada, resentida, social, que quiere hacer daño. Y está en nuestra función evitar que esta gente tenga esa exposición y que haga daño a personas de bien. Y si tú creías que el impuesto Apple se aplicaba a empresas que no pueden defenderse, que Apple no se pone con uno de su tamaño. Bueno, el siguiente en caer ha sido Facebook. Le han bloqueado la actualización. ¿Por qué? Porque Facebook había lanzado una funcionalidad llamada Facebook Events. Ya hemos hablado de esta funcionalidad antes que permite que pequeñas empresas o medianas hagan eventos en línea. Digamos una clase de yoga en línea o de cocina o cualquier evento, incluso artistas, etc. Porque en el tema de la pandemia están sufriendo y Facebook, según ellos, quieren ayudar. Entonces le dijeron a Apple, por favor no cobres el impuesto del 30% para estos pequeños negocios. Apple dijo, no, aquí todos me pagan el 30%. Entonces Facebook dijo, bueno, ok, si ustedes quieren que paguen, se pagará pues el 30%. Así que le añadieron al botoncito de pagar, le añadieron un texto debajo que dice Apple se lleva el 30% de esta venta. Eso no le gustó absolutamente nada a Apple porque, claro, la idea de Facebook es que las empresas sepan que Facebook no se está llevando plata, que quien se está llevando plata es Apple. Pero eso no le gustó nada a Apple y le banearon la actualización. Entonces uno dice, oye, pero por qué si estamos diciendo la verdad, tú te estás llevando el 30%, por qué tengo que ocultarlo? Y total que según las políticas de Apple, no se puede poner información irrelevante en las apps y esa es información irrelevante. De hecho, estaba leyendo un artículo del New York Times donde decían que las políticas de Apple son más grandes que la constitución de Estados Unidos. Así que imagínate, entender, es casi imposible sabérsela completa y cuando te rechazan una app, generalmente te ponen un artículo ahí descontextualizado y tú dices, pero en qué fallé? Está muy complejo el asunto, pero no solamente es eso, sino que la nueva actualización de iOS, iOS 14, que todavía no sale, está en beta, va a evitar el traqueo para publicidad, lo cual es bueno y lo cual es malo. Depende del cristal con el cual se mire, por ejemplo, tú has visto que cuando estás buscando, digamos, alojamiento o zapatillas o viajes, empiezan a salirte por toda la Internet publicidad de ese tema y tú te sientes como espiado. Eso le llaman remarketing y es una de las adicciones más grandes de los marqueteros. Es como porno para marqueteros el remarketing, empezar a traquearte y seguirte por todas partes. Eso se hace con un identificador de publicidad. Pero ahora en iOS, cada vez que quiera traquearte una página o un sitio o una aplicación, iOS te va a decir, oye, esta página o este sitio quiere traquearte. Le das tu permiso y obviamente la gente no creo que sea tan loca de decirle, sí, te doy mi permiso para que me traquees y me sigas. Es altamente probable que la gente diga no. De hecho, por eso existen aplicaciones como Adblocker, porque la gente no le gusta tanto anuncio. Esto va directamente en contra del negocio de Facebook que se basa únicamente en publicidad. Ese es su negociación y es un negocio muy grande y muy rentable y muy lucrativo. Y eso le va a dar donde le duele, aunque Facebook dice que los más afectados van a ser las empresas que usen Audience Network. ¿Qué cosa es Audience Network? Los anuncios de Facebook pueden publicarse directamente en Facebook. Es decir, si tú entras a la app de Facebook o a la página web de Facebook o Instagram, salen los anuncios. Dentro de los posts de tus amigos salen tus anuncios. Listo. Eso es dentro de las apps de Facebook. Pero tú también, si tienes una página web, tú podrías poner anuncios de Facebook en tu página web y de esa manera monetizar. Es similar al AdSense de Google. Entonces, tu página web, tu empresa monetiza a través de esos anuncios de Facebook, de la Audience Network. Y esos anuncios justamente usan el traqueo de publicidad. Entonces, según Facebook, se van a perjudicar mucho esas empresas porque, bueno, ya no van a poder rentabilizar, porque ya no van a ser traqueados los usuarios. Por eso te decía que depende del cristal con el cual se mire. Sin embargo, es interesante la tendencia de empezar a bloquear o a dificultar esa publicidad tan intrusiva, porque también por el lado de Google se ha dicho que se van a eliminar las cookies. Así que los marqueteros tendrán que buscarse otro tipo de pornografía. Y continuando con el tema de Apple, ya llevamos semanas hablando de la lucha entre Epic Games y Apple por el impuesto del 30%. La semana pasada hablamos de que la corte le ha dicho a Apple que debe permitir el uso de Unreal Engine, con lo cual otros desarrolladores que usan el motor de videojuegos de Epic Games pueden seguir trabajando sin problemas y acceder a las herramientas de desarrolladores. Pero además le dijo a Epic Games, oigan, mientras dure este proceso, pues acepten las condiciones de la Apple Store. Ya cuando termine el proceso, si el proceso sale a su favor, bueno, genial. Pero si no, ustedes tienen que seguir. Fue una recomendación, no una orden, pero Epic Games dijo que no, que no lo va a seguir porque no es una orden. Entonces Apple decidió eliminar la cuenta de Epic Games de la Apple Store. Ya no estamos hablando del juego, sino la cuenta de la empresa. Esto es una escala mayor. Y luego sacaron un comunicado diciendo que lamentábamos tener que tomar esta decisión, pero es que Epic Games durante 10 años, y en eso tienen razón, 10 años estuvieron aceptando nuestras condiciones y trabajando junto con nosotros. Y nosotros los hemos apoyado en todos sus lanzamientos, pero de un momento a otro han decidido cambiar las reglas. Duro. Todavía no llega el final de esta telenovela. Supongo que Epic Games sabe lo que hace, porque no es una compañía novata ni principiante, pero obviamente esto le va a hacer perder bastante dinero. Y aunque no me gusta seguir dándole vueltas a este tema, chambes chamba. Así que llega un capítulo nuevo de tu telenovela, Gringolandia vs China. Esta semana TikTok ya tiene comprador. ¿Quién? No se sabe aún, pero medios especializados dicen que tienen fuentes de que ya llegaron a un acuerdo y que se revelará en algún momento. Que la compra va a estar aproximadamente entre 20 mil millones a 30 mil millones de dólares, con lo cual podría ser la compra más cara de la historia. Recordemos que lo que se compraría solamente es las operaciones de TikTok en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia, no mundiales. Y estas últimas semanas han llegado nuevos pretendientes para TikTok. Ha llegado Walmart, los supermercados que se alerían con Microsoft para comprar juntos a TikTok. También está Oracle, la empresa de base de datos de Larry Ellison. Si ellos quieren comprar TikTok, ¿para qué? No lo sé, pero lo quieren comprar. También está Thriller, que es como el TikTok gringo, que pues tiene el mismo concepto de TikTok. Así que imagínense cómo crecería esta empresa comprando TikTok. Pero no tienen el dinero, así que se están asociando con una compañía de inversiones muy grande. También han entrado Twitter, no sé para qué, no creo que les alcance para comprar TikTok. Incluso Netflix han entrado ahí de pretendientes. ¿Quién será el afortunado que se lleve a la novia al altar? No lo sabemos. Pero en los últimos días salió una noticia de que China ha sacado unas reglas para exportación de tecnología, específicamente con inteligencia artificial, que es lo que usa TikTok para su algoritmo de recomendación. Con lo cual, ByDance, la compañía propietaria de TikTok, necesita aprobación del gobierno chino para vender TikTok. O al menos las operaciones que están en Estados Unidos. Y ByDance ha dicho que vamos a seguir estrictamente las reglas del gobierno chino. Bueno, no pueden decir otra cosa, sería loco que digan vamos a desobedecer. En ese país tú no puedes desobedecer. Así que la cosa está complicada, TikTok ya tiene comprador, pero China ahora dice tienen que pedirme permiso a mí. Sí, yo también puedo jugar el mismo juego que los gringos. Este mes debería resolverse este tema. Este mes deberíamos saber quién se lleva a TikTok y al final tener dos TikTok, un TikTok gringo, un TikTok latinoamericano. Ya la misma historia que les he dicho en todos los edneos, así que ustedes ya se saben la historia. La cereza del pastel es que la semana pasada renunció Kevin Mayer, el CEO de TikTok, que creo que habrá durado dos o tres meses. No tengo la fecha exacta, pero no duró nada. Ahora, tampoco es culpa de él, ¿no? Porque cuando él, que era alto ejecutivo en Disney, fue contratado para hacer sí y o de TikTok, recibió ataques, insultos, ofensas, porque lo trataban como si fuera alguien que se ha vendido a los chinos, ¿no? En esa cultura gringa de ver a los chinos como una amenaza, pues Kevin Mayer fue visto muy mal. Y no solamente eso, sino que ahora, con la incertidumbre de decir TikTok se vende, no se vende, ¿qué va a pasar con esta empresa? Al final él dijo, pues mejor yo me salgo porque hay incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar. Así que TikTok también se quedó sin CEO. Y la noticia de la que más he hablado esta semana es la presentación de la versión número 2 de Neuralink a cargo de Elon Musk. Elon Musk recibe mucha carga mediática cuando presenta algo. A veces presenta cosas revolucionarias y a veces promesas a futuro, como en el caso de Neuralink, que es un chip que se pone dentro del cráneo para que lea tus ondas cerebrales y se pueda conectar a una inteligencia artificial. Sí, un cerebro humano y un cerebro computacional unidos. ¿Cosa de loco? ¿Ciencia ficción? Ya lo veremos. Pero antes de desarrollar esta noticia, quiero invitarte a ser profesor o profesora en Editing. Ayúdanos a cambiar la vida de miles de estudiantes en Latinoamérica que están recibiendo mala educación online porque la pandemia los ha dejado sin educación, les ha hecho perder el año. Necesitamos de tu ayuda. Si tú te especializas en tecnología, negocios, diseño, audiovisuales o desarrollo personal y profesional, queremos conocerte. Entra a ed.team.enseña y ayúdanos a cambiar la vida de miles de estudiantes sin salir de tu casa. Ahora sí, volviendo al tema de Elon Musk, ¿qué es Neuralink? Les decía que es un chip. Ya esta es la segunda versión. La primera versión era un poco más grande, tenía más cables. Esta versión es del tamaño de una moneda, bastante pequeña, y no se ha probado aún en humanos. Se ha probado primero en ratas y en esta presentación se probó en cerdos. Se trajo tres cerdos. Un cerdo con el chip, otro cerdo que tuvo el chip antes y se lo sacaron, y un tercer cerdo que nunca tuvo el chip. Así para comparar y ver que los tres se comportan de manera normal y que no hay ningún problema. Este chip lee las ondas cerebrales, así que cuando hay algún cambio, por ejemplo, el cerdo toca algo, hay algunas zonas del cerebro que se activan. Hay que tener en cuenta que estos aparatos que leen las ondas cerebrales no son nuevos, no los ha inventado Elon Musk. Lo que ha hecho es miniaturizarlos y que se puedan conectar vía Bluetooth para que desde un teléfono tú puedas estar monitoreando esas ondas cerebrales. Hasta ahí no es nada muy revolucionario, pero si consideramos la tecnología actual y la inteligencia artificial, ya la cosa puede ser más interesante o atemorizante, dependiendo el punto de vista. Elon Musk ha dicho que esto se va a conectar a una inteligencia artificial y todos vamos a tener una inteligencia artificial en común en todo el mundo. No sé qué habrá querido decir con eso. A mí me suena que me van a controlar a través de un chip metido a mi cabeza. O sea, para la gente más paranoica, esto sí puede ser una cosa de terror. Para la gente más futurista, capaz vayan y hagan fila, como la gente que hacía fila para comprar un iPhone, fila para que les implanten el chip en la cabeza. No me sorprendería. Presentó una máquina también, que es la máquina que va a hacer la operación para poner el chip en el cerebro. Este chip se va a cargar, tiene una batería, así que hay que cargar la batería. ¿Y cómo te cargas? ¿Te van a dejar un agujero para que pongas el cable USB-C? No. Sería de locos tener un agujero en el cráneo, ¿no? ¿Qué futurista sería eso? Me da miedo, pero a la vez reconozco que sería como un wow, un Terminator en la vida real. Tú te pones un cargador, una terminal que no entra a tu cabeza, simplemente se apoya y ya está. Se apoyará con un imán, supongo. Pero es de locos, ¿no? Ponerte un cargador en el cuerpo. En palabras de Elon Musk, este dispositivo, mientras vaya avanzando su tecnología, va a poder ayudarnos a combatir enfermedades como el Alzheimer contra el Parkinson, que son enfermedades directamente cerebrales. Ayudarnos a recordar, aunque no sé, o sea, un dispositivo que se conecte por Bluetooth y que esté, o sea, si ya te da miedo que estén traqueando por donde te mueves, imagínate que traqueen lo que tú piensas. No sé, capaz estoy adelantando opinión, pero me preocupa un poco, ¿no? Que sepan lo que tú piensas, lo que tú recuerdes. Sí, sería interesante recordar momentos, pero hay momentos que no queremos recordar, momentos difíciles que queremos sacar de nuestra memoria. Supuestamente, el desarrollo estaría listo, completado, funcional en 2025, así que faltan todavía cinco años, pero también han habido quejas de trabajadores dentro de la compañía que dice que los ritmos de trabajo son intensos, que proyectos que deberían demorar meses son obligados a entregar en apenas semanas. Así que mi pregunta sería, ¿harías fila para que una máquina te implante un chip en tu cerebro? Esas fueron las noticias de la semana, espero que te hayan gustado, y te recuerdo que puedes visitarnos en nuestro sitio web ed.team para que conozcas todos los cursos que tenemos, para que desarrolles tu carrera profesional y que nada te detenga, ni siquiera esta pandemia, absolutamente nada para desarrollarte y alcanzar tus sueños. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en un próximo video. Chao.